El e-learning o educación electrónica se ha convertido en una herramienta y opción útil para la capacitación. Por esto, y no quedando ajeno a este nuevo escenario, es que la Universidad de Magallanes lanzó su plataforma educativa virtual, IUMAC, que ofrecerá cursos de capacitación, postítulos, diplomados y magíster. Los cursos son programados en forma flexible, se programan y se diseñan dependiendo de las necesidades de las empresas o de grupos de personas interesadas. Entonces, siempre hay un levantamiento en cuanto a los requerimientos que necesitan las personas para actualizarse. Con esto, IUMAC se transforma en un apoyo a la formación continua que permitirá a la comunidad no solo de Magallanes, sino del resto del país, acceder a información de manera flexible y no condicionada ni al tiempo ni al espacio. Quienes estén interesados en conocer más de esta plataforma pueden ingresar a la dirección o contactarse al mail que aparece en pantalla.